El nivel de asombro ante la violencia es hoy en día muy pequeño en San Luis Potosí, y la sociedad se encuentra en crisis de estrés, ansiedad y depresión, porque el tema de salud mental no parece ser de importancia para el gobierno, explicó el psicólogo José Manuel Arredondo. Indicó que son tantos los grados de agresividad y poca la empatía en los habitantes que puede concluirse que los actos violentos se han normalizado para la mayoría de la población, sobre todo porque son transmitidos en las redes sociales y se vuelven, por lo tanto, en parte de la cotidianidad. El especialista indicó que la salud mental es muy importante, pero la mayoría de los habitantes acude poco ante un psicólogo. Precisa que los principales afectados son los menores de edad, niños y adolescentes, quienes están expuestos a contenidos violentos de muy fácil acceso, ya que solo necesitan un par de cosas, un teléfono e internet. Arredondo señaló que los principales promotores son los padres de familia, pues en ellos recaen los actos que los niños llevan a cabo. Por eso es importante que tengan control de sus hijos para el manejo de las tecnologías de la información desde casa. Recomendó como ideal dedicarle dos o tres horas continuas al ocio, con descansos de 15 minutos a media hora, porque dedicar más tiempo puede ser considerado una adicción. El psicólogo dijo que siempre que un niño con cualquier tipo de agresividad, depresión, ira e inclusive retraimiento, es resultado de algo que está viviendo en su familia. A juicio del especialista, un amplio sector prefiere conseguir dinero para solventar su supervivencia, pero esto convierte a las personas en ollas de presión, por lo que el deporte y el tiempo de calidad con la familia es de mucha utilidad para el desfogue. El estado de San Luis Potosí cuenta desde el 10 de agosto de 2018 con la Ley de Salud Mental, cuya última modificación fue el día 30 del mismo mes y año. Fue expedida por el gobernador en funciones, Juan Manuel Carreras López, y consta de apenas 28 artículos. Se estima que menos del 3% de los casos de enfermedades mentales son atendidos en San Luis Potosí. Agencia Cuadratín